La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comprometió recursos adicionales para Michoacán durante la gira de trabajo por el estado de su titular, Juan José Guerra Abud, ante la petición del gobierno Jesús Reina García. Los apoyos a los michoacanos que aportan una gran caudal a la cuenca de Cunzamala puedan ser reconocidos en el mismo monto que se hace con el estado de México. Reina García solicitó también presupuesto extraordinario para el mejoramiento del zoológico Benito Juárez de Morelia. El apoyo por recursos que nos permitan mejorarlo, como ya lo dije, renovarlo, y el apoyo también en Progencia. Y de todos se vean que hay vigilados para que vean que las cosas se están haciendo bien. Guerra Abud comprometió los apoyos requeridos por el gobierno de Michoacán, que sumarían 7.5 millones de pesos para la homologación de pago por servicios ambientales con los ejidatarios del estado de México. Aprovecho para decirles, señor gobernador, que esta petición que usted nos hizo hace un momento sobre poder incrementar los recursos para nivelar los apoyos por pago de servicios ambientales en la zona de la mariposa borracha. Con mucho gusto, señor gobernador, atendemos a su posición. Asimismo, señaló que algunos ahorros de la dependencia se destinarán al parque zoológico, previa presentación de un proyecto de trabajo. Con muchísimo gusto vamos a apoyar el proyecto del zoológico. Hay algunos recursos que podríamos asignar. Estoy pidiendo al secretario que nos pueda elaborar la propuesta técnica. Él me hablaba de algunos millones de pesos, tal vez 15 o 20 millones de pesos que se podrían asignar con este propósito. Guerra Abud expresó que con la cooperación de presidentes municipales y gobierno del estado, los recursos para la gestión integral de residuos solidarios pueden iniciar en el primer semestre del 2014, en lugar de a fines de este año. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.